Lego y Fortnite están aquí. Este skin es totalmente gratis y aquí te voy a enseñar cómo reclamarla. Vamos a ir a la página de Lego que te la voy a dejar en los comentarios. Como paso número uno tenemos que registrarnos. Aquí está el botón de registrarse. Aquí nos va a mandar para iniciar sesión que está en la parte de arriba. En esta parte de aquí nosotros vamos a darle iniciar sesión. Le vamos a dar al botón de registrarse. Nos va a mandar a esta zona. Yo te recomiendo que abras directamente con la cuenta de Epic. Así todo va a ser mucho más fácil. Una vez dándole permiso a la cuenta de Epic automáticamente nos va a aparecer esto. Le vamos a dar permitir. Listo, ya tenemos vinculada nuestra cuenta de Epic con la cuenta de Lego. Nosotros vamos a crear ahora una cuenta nueva en la cuenta de Lego. Cuenta nueva de Lego. Aquí vamos a empezar a escribir nuestros datos. Vamos a darle crear cuenta. Ya tenemos nuestra cuenta activa ahora sí. Y nos va a llegar un correo electrónico al correo. Una vez que nos llega nuestro código de activación le damos continuar. Perfecto, ya lo tenemos. Listo, ya tenemos nuestra cuenta creada en Lego. Ahora, paso número dos. Vamos a ir a nuestro launcher de Epic y le vamos a dar en cuenta de Epic. En este botón de aquí le vamos a dar clic. Una vez abierta nuestra cuenta de Epic nos vamos a ir a aplicaciones y cuentas que está en esta zona de aquí. Le vamos a dar clic. Perfecto, nos aparecen las cuentas en donde nosotros estamos vinculados con la cuenta de Epic. Y nos aparece también nuestra cuenta de Lego. Le vamos a dar conectarnos. Aquí está la cuenta de Lego. Conectar. Nos está pidiendo permiso y le vamos a dar conectar cuenta. Le vamos a dar confirmar. Le vamos a dar permitir. Y listo. Nos va a dar un nombre totalmente random para que nosotros podamos vincular nuestra cuenta. Y listo, lo podemos cambiar después, pero automáticamente. Y con esto, recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite. Es súper rápido. Te vas a donde dice Apoya a un creador. Le vas a dar clic. Vamos a darle Ripper Cool, así como aparece en pantalla. Vamos a darle Buscar y automáticamente con eso cualquier compra que hagas me va a ayudar un montonal. Así que muchísimas gracias. Nosotros vamos a tener nuestra skin a partir del día 7 de diciembre. Si este tutorial te gustó, te recomiendo que me sigas y me dejes tu pulgar arriba. ¡Gracias!